Las personas que han tenido la oportunidad de comprar el nuevo disco y se me han acercado, me han dicho que les gusta mucho esta canción Se titula Indigo y es una de las rabiosas del disco, ojalá y les guste Esta canción me ha dedicado a mi hijito de 5 años, que es un niño indigo Una gran reacción de una especie que duele Me encanta la tradición, pero no sé qué viene Tu dolor es despertar en los tiempos presentes Es momento de cambiar a mi vida, aceptar Vamos a ver Indigo, indigo, indigo No tienen una enfermedad La medicina no les servirá Sé que es la lesa que sucederá Tenerán problemas con la autoridad Si quieren son hacia dónde van Su visión sólo ellos sabrán Es momento de cambiar a mi vida, aceptar A vosotros Indigo, indigo, indigo inmigrún, indigo ¡Suscríbete! Indigo, indigo, indigo Volución espiritual, evolución espiritual Indigo, indigo, indigo Indigo, indigo, indigo Muchas gracias Qué bueno que le está gustando nuestra nueva música